Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos Voy andando los caminos pero mi alma está en Santiago Desde entonces vivo solo por las calles de la vida Calladas sombras que pasan guitarras llenas de heridas Guitarra llena de heridas a te amargo mal cebado Un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando Cuando yo pegue la vuelta no se ni como ni cuando Tierra madre y descontarte lo mucho que te he añorado A la que falta mi alma